Dios les bendiga a todos, bendiciones otra vez más en mi canal de YouTube, gracias a todos por darle apoyo a mis videos, una bendición estar aquí en la reunión, estoy en la iglesia de la misión centroamericana, perdón, en Santiago Normal con los obrajes, estamos aquí donde armé la batería nueva, aquella que vieron en el video anterior, como la armé, entonces ahora les voy a enseñar como ha quedado instalada, bueno aquí tienen un ministerio de alabanza, ministerio donde viene a adorar al señor, aquí están todos los instrumentos, entonces aquí está la batería armada, muy bonita, entonces pero ahora la voy a afinar, la voy a afinar quitando la llave afinadora, aquí está, voy a probar como suena ahorita y como va a sonar después, quédense para este video, bueno voy a poner una sillita por acá, para poder grabar, y no voy a grabar nada, allí, creo que allí queda, con más brillo, Un poco para que no se quiera aquí para mirar en mí. así suena ahorita mira ahorita arriba tengo un bombo estaba antes aquí en iglesia entonces como han comprado esta batería voy a cambiar el parche el bombo no voy a cambiar porque suena un poco raro vamos a cambiar porque ese es remo entonces es un parche muy bueno un parche que el golpe va a servir de mucho entonces ahorita lo voy a traer para afinarla y después voy a a tocar algo para que ustedes vean cómo suena esa batería pdp muy bonita como se ve me gusta voy a cortar aquí este vídeo y yo ya voy a venir para que vean el parche del bombo bueno aquí está otra vez el vídeo y pues como ven no lo traje no lo traje todavía porque quiero ver cómo puede sonar entonces le voy a quitar la bolsita porque tiene una bolsita ahí otra vez nueva viene una bolsita entonces la voy a quitar y después la voy a voy a afinarla para ver cómo suena si no me gusta cómo suena si voy a tener que reemplazar los parches porque es necesario para dar un buen sonido al bombo aquí por qué no me da no tengo espacio específico para poner mi cámara ahí está no 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 voy a quitar la buchita del par voy a quitar la buchita voy a quitar la buchita del par 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 ahora lo que hago es suavemente quitar el aro y ponernos en lugar donde no se lo pierdo quede ahi esta haciendo mucho calor aqui aqui esta la buchita la quitamos para un golpe como esta podemos ponerle una almohada un cojine pero yo lo tengo voy a ver si el sabon sonido asi con esto pero ya voy a ver como queda voy a quitar la buchita del par tirador estoy ahogando ahi te van a caer puro muy bien para final el bombo voy a hacer esto entonces este tornillito lo vamos a hacer asi hasta que llegue hasta el punto donde no se pueda mover para que llegue al congallado si ya no puede hacerle mas entonces lo dejo asi entonces asi lo voy a hacer en cada uno de ellos asi 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 lo 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 ¡Gracias! 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 Vamos a mirar yo el delante ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.